¿Cómo andan? ¿Cómo está Uruguay? ¿Cómo está el mundo? Señores, cambian de radio, cambian de pareja, cambian de banda, cambia todo, todo cambia. Es el mundo que estamos viviendo, ¿no? ¿Vos decís que es el mundo? ¿Andás bien? Sí, no sé, sí, muy bien. El tema es estar bien. ¿Vos estás bien? Mirá, la verdad que durante toda la cuarentena no te puedo decir que estuve 10 puntos. Y todo está desde marzo, digamos. Pero bueno, hoy en particular es un día lindo porque vengo a contarles como mi transformación, que es lo que se ve, es la canción que, bueno, estoy sacando mi primera canción solista. Se llama Solo lo bueno y es una colaboración con Soler Ramírez y con la rapera Clipper. Pero pará, ya es una declaración de estado, ¿no? Es un tema solista. Ahora Solo lo bueno, estás sola, Solo lo bueno. Mirá, lo que te puedo decir es que estoy soltera, por ejemplo. No seas piliador. No seas piliador. No, pero por el título. Hacés poner incómodo a los invitados, con todos los invitados a hacer lo mismo. Bueno, tenés razón. Yo quiero decir que la canción es divina. Es divina. Y que Herbió Cris también es divino. No, 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 pará un poquito. Perdón, Anaí, te pido, perdóname, te pido mil disculpas. Hacés sentir mal, contestáme y suba lo que te dijo. Tiene algo que ver con tu estado espiritual, el Solo lo bueno. Bueno, ya no es lo malo, digamos. Sí, tiene como varias puntas la canción. En el estirillo dice, no quiero hacer el hit del verano, quiero ser la semilla del cambio. Todo dicho. Bueno, en realidad siento que ya canté un hit del verano, mucho hit. Y hace tres años que vengo haciendo un trabajo hermoso, viajando por toda Argentina, todo Uruguay, por muchos lugares. Y como que sentí las ganas de hacer algo, como bueno, expandirme un poco más. ¿Viste cuando creces y la ropa te queda como un poco chica? Y necesitás ver qué más puedes hacer. Pero cuando fuiste el hit del verano lo disfrutaste. Súper. Lo hiciste como... Pero voy a seguir cantando, porque esas canciones la gente las adora. No rellegás de eso. No, para nada, para nada. Yo tengo una vocación de entretener a la gente de chiquita. Siempre me paraba enfrente a mis padres, a mi familia y los agitaba. O sea que eso es algo que los llevo adentro. Pero sin embargo también es como que en este momento sentí como ganas de... O sea, estaba haciendo de hecho canciones tipo fiesteras, bolicheras. Y de repente cayó todo esto y como que... Tengo que decir otra cosa. Siento que los artistas somos como antenas de lo que está pasando. O sea, si nosotros no reflejamos lo que sentimos, o sea, ¿quién lo va a hacer? O sea... Ahora, Nati, vos, bueno, como decías recién, varios hits del verano con Mano Arriba, la banda de la que siempre fuiste la voz. Decís que esos temas los vas a seguir cantando. Sí. Tengo varias preguntas respecto a ese tema. ¿Vos podés seguirlo cantando separada de la banda? ¿Es oficial la separación de la banda? En realidad no existe una separación como tal, sino que estamos como en pausa. Estamos en pausa. Porque en realidad nadie está tocando, como ya sabemos, por la emergencia sanitaria. Y sí, bueno, cuando se termine esto veremos a ver qué pasa, en realidad. Pero existe la chance de que retomen como banda. Más allá de tu carrera de solista. Podría llegar a ser. ¿Y pueden convivir ambas cosas en la vida de un artista? ¿Por qué no? O sea, esto es como a título personal. Es como algo que yo tenía ganas de hacer y sacarme las ganas. Y, por ejemplo, algo que quería hacer era hacer colaboración con chicas, que fue increíble porque le dio como una magia, una cosa a la canción que yo no me esperaba. O sea, yo aparte lo hice de verdad. O sea, con Mano Arriba, desde que nació, bueno, cuando nació fue muy hobby, muy como que, wow, ¿qué está pasando? No entendíamos mucho, pero después de un tiempo como que era una presión tener que sacar un hit. Hay que hacer un hit, hay que hacer un hit, le tiene que gustar a la gente. Y acá me puse como, la cuarentena me pegó para el lado de, ta, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer como artista? Y bueno, ta, me salió esto. Nati, y la banda, porque te podía haber acompañado también la banda. ¿Vos sentiste entonces que no te acompañó? Porque desde la banda podías haber hecho este tema, creación tuya. También podías haber, ¿por qué no? Por haber sumado a la chica. ¿Tenido invitación femenina? ¿No te acompañó la banda? Yo creo que como que nuestras visiones artísticas quizás están... Están un poco separadas o se están separando. Exacto, exacto. O sea, como que Mano Arriba tiene una cosa muy clara, que es música de fiesta, no toma posición por nada. Y como que yo tengo ganas de decir, esta soy yo. Como mostrarme más auténtico. Está buenísimo. Y aparte está bueno como expandir un poco los límites de una misma, ¿no? Porque además si te quedás mucho tiempo en un lugar cómodo, es como que... Son de confort. Claro. Eso es lo que dice Nacho Álvarez también. También, también. El ocho de oro que le salió con Lourdes. Sí, es la época de Transformación. Sí, sin duda que la es. Justo Luciana hace un tiempo presentaba una noticia que tenía que ver con tu hit, digamos. Y en realidad hablaba también de que dentro de Mano Arriba hubo un conflicto. Digo, quiero que vos me cuentes hasta donde podés y hasta donde te sentís cómoda contándolo. Pero que entre otras cosas sucedió que parte de la banda registró el nombre sin contártelo o sin ponerte a vos en conciencia. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te sentís vos con eso? Cuando empezó la banda, éramos... O sea, fue una cosa, un momento en el que nosotros éramos familia, además. Porque yo salía con Álvaro y después terminamos y seguimos la relación laboral. Y bueno, fueron cambiando mucho las cosas, básicamente eso. Y sí, sí, yo les estoy pidiendo que me reconozcan también como parte de la banda. Porque si bien en aquel momento no registraron el nombre conmigo, les estoy pidiendo... Pero te dejaron afuera. Pero perdón, perdónenme, no, pero más allá, no me quiero meter, no tengo por qué, pero voy a opinar. Yo, por ejemplo, me estoy enojando un montón en este momento. Aparte, no me dejen afuera de la banda, es la cara de la banda. Yo creo que eso la gente lo sabe. La cara y la voz. ¿Qué es lo que registraron sin voz exactamente? ¿El nombre? Sí, sí. El nombre, vos no estás. Hace años que lo estoy como un poco charlando. Y bueno, como que ahora... Ah, no es algo de ahora, es algo que pasó hace un tiempito. Sí, sí, y ahora fue como que, bueno, está... ¿Y este registro fue posterior a la separación de tu expareja? ¿Fue después, digamos? Sí. Después de que te separaste, sucedió este registro sin ti. ¿Los temas son tuyos, los temas? No, los temas son de Álvaro. Ah, de Álvaro. Sí, son de ellos, sí. Bueno. Y entonces este tema es como, para mí, un momento todavía más importante, porque este tema lo escribí yo, en conjunto con Clipper y con Sole, y de verdad yo tenía como que pensaba que yo no podía hacerlo. O sea, fue como, me sorprendí a mí misma a decir, che, podés hacerlo. De hecho, creo que cualquier persona puede escribir canciones y hacer lo que quieras, y realmente es sincero con uno mismo, si logra como conocerse a uno mismo, y saber qué es lo que quiere, qué es lo que quiere transmitir. O sea, que te hizo bien salir de la banda. Total, o sea... O sea, te hicieron un favor, te quisieron pegar una patada y te dejaron afuera, pero en verdad estás diciendo que ahora sí solo lo bueno... No, pero yo sí, que solo lo bueno ya no lo veo, que ahora sí podés ser auténtica, por lo cual entiendo que antes no lo eras, por el formato de la banda y de canciones también. Ojo, ojo, yo creo que sí, que sí. O sea, yo cuando cantaba los temas de Mono Arriba, cuando los canto hoy en día, si me lo piden, soy yo. Lo sentís. Lo siento, para nada. ¿Y no te da cosa cantar algún tema de ellos, siendo que te dejaron afuera? No, porque yo no lo identifico para... Primero. Pero quiero entenderlo, porque yo no lo entiendo. No lo entiendo. Es compleja la realidad. Yo les haría... Bueno, pero mirá lo que dice la canción, que solamente puedo ver las cosas buenas. Tengo un minuto. No, lo que dice la canción también es que vivimos en un mundo como dual. Solo puedo ver lo bueno cuando sucede algo malo. Es eso, justamente ese mensaje. Como que uno puede reconocer, valorar lo que le pasa y toda la experiencia que tuvo cuando viene algo que te choca, que te descoloca, que te saca de lugar. Te pasa el tren por arriba, digamos. Sí, les ha pasado. ¿Dónde? A ver, ¿tengo un minuto más? Un minuto, tanto. Vamos a ver. Por ejemplo, esto. Ponelo, ponelo. Vamos a verlo. 30, 40 segundos. Después nos despedimos de Nati. Pero vamos a verlo y después les decimos cómo pueden hacer para verlo todo. Dale. Supera la ficción a la realidad, se detiene el reloj del tiempo. Tan apurados estábamos por llegar, que olvidamos a dónde íbamos. El universo ahorita silenciosamente, eco del colectivo inconsciente. Será el cambio evidente, agua de río que sigue en la corriente. Solo puedo ver lo bueno cuando sucede algo malo. Solo puedo ver la luz cuando todo está apagado. Recuerdo cuánto te quiero cuando estamos alejados. No quiero hacer el hit del verano. Quiero ser la semilla del cambio. Solo puedo ver lo bueno cuando todo va tan mal. Cuestiono mis privilegios, es hora de actuar. Que lo mío no te gusta, critican de verdad. No me importa el soporte si el mensaje es real. Voy con gente que trabaja, que brilla. Soy más de mayúscula, no me ando entre comillas. Hay un cambio real, hoy está sucediendo. Es hora de ser conscientes, pa' abrazarnos de nuevo. Pese de comerme el mundo. Bueno, ahí está, ahí está, ya pasa bárbaro. Qué temor, Nati. De verdad es divino. Es una maravilla. Mágenes, está diciendo que... Quiero escucharla en vivo con todas. Bueno, ¿cuándo podés venir a tocar en vivo acá? Quiero escucharla con Sol y con Clif. Yo digo que el viernes podemos ir. Para cerrar más. Arreglamos con Virginia y con la gente de los chicos. A ver si podemos tocar en vivo el tema acá. O sea, la verdad que divino. Ya está, confirmado el viernes. ¿El viernes? ¿Está confirmado? ¿Está confirmado? No, que no se caiga la ilusión. No digas eso, pensé que lo había propuesto yo. Muchas gracias, muchos éxitos, felicitaciones por este laburo. Y el viernes lo vamos a... Dale, el viernes volvemos y lo cantamos. Las tres van a ver que hay terrible onda entre nosotras y energía. Divino. Quédense el aplauso. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Nati.